¡Gracias por ver el video! De haber colaborado un poquitín en este club tan maravilloso como el Eléctrico de Madrid. Bueno Ciri, que llevan mucho tiempo juntos, agradecerte todo lo que has hecho por mí, a ti y a tu hijo Sergi, que para mí es un orgullo que estés con nosotros, que disfrute mucho de tu nieto que te lo mereces y que no seas tan pesado porque seguro que estás por el futuro. En el Cerro del Espino casi todos los días. Así que disfruta mucho de tu nueva etapa. Bueno abuelo, pues nada, que te vamos a echar mucho de menos, yo te voy a echar mucho de menos, me conociste cuando tenía 14 años y bueno, aunque me digas que soy un pesado ya verás como a partir de ahora me echas de menos. Por supuesto que sí. Venga Ciri, ¿qué vas a hacer, macho? ¿Qué vas a hacer sin nosotros? Desde luego. Pues nada, mucha suerte. Hasta luego. Que la pases bien en tu nueva vida y te echaremos de menos. Sí, de vosotros. Un abrazo amigo. Bueno Bestia, que nada, te quería agradecer estos 15 años a tu lado. Mi niño, soy mi niño. Ha sido todo muy bonito, eres un auténtico fenómeno, siempre me has cuidado como si fueras un padre. Me ha dado hasta masaje, mira si eres pesado, me ha dado hasta masaje. Y bueno, a partir de ahora lo que tienes que hacer es disfrutar y cuidar a María Luisa, a tus tres nietos y bueno, y seguro que en tu nueva etapa vas a seguir siendo igual de feliz. Que el de Benidorm te quiere mucho. Ya lo sé, el niño de Benidorm. Hola Cinello, soy El Cholo. La verdad que me emociona hablarte. Te conozco de la anterior etapa, ahora pudimos compartir mucho más tiempo. Encontré una persona especial, seguramente te vamos a extrañar. Me emocionó mucho el partido en Villarreal cuando los chicos te regalaron el último partido. Te deseo lo mejor, sé que lo que estás haciendo lo sé por la familia y lo que se hace por la familia es lo mejor que hay. Nada, te quiero mucho, te esperamos para cuando quieras y nada más. Hasta luego. Suerte. La final, la final. Fantástico. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esto es la guinda de mi época como Atlético aquí en el club. Maravilloso, 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 maravilloso. Gracias.